Música Aquí nos vemos tu punto de encuentro Tu lugar lo mejor es el ente de mi miento Aquí nos vemos Tu lugar, tu punto de encuentro Tu lugar lo mejor del entretenimiento Aquí nos vemos Hola que tal gente de tu punto de encuentro Bienvenidos a este episodio de Vanzo por Acá Un poco enredado en el cumpleaños de mi hijo Con mis hijos y mi novia Pero bueno, haciendo la tarea Y estando acá con ustedes Y por el otro lado tenemos a nada más y nada menos Que a la hermosísima Sara García Hola Cami, ¿cómo estás? Bueno, qué rico acompañarlos una vez más Felicitaciones a Lucas Que sabe su cumpleaños Que están por ahí esperando su cumpleaños Que los cumpla muy 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 feliz Y bueno, hoy es jueves, miércoles Hoy es miércoles 3 de junio A mí este año se va a pasar tan rápido Sí, por eso creería Creería que Lucas cumpleaños fue ayer Bueno, sí Recuerda que ayer lo felicité Pero yo no lo había felicitado Y también está, oiga, hablando Yo sé que vas a empezar con la frase del día Pero quiero darle ¿Podemos adelantar los cumpleaños hoy? Claro que sí Bueno, ayer ya cumpleaños mi hijo Que lo felicité Y hoy miércoles está cumpliendo años Nada más y nada menos Que el tenista Rafa Nadal Este tenista del ATP Que ha sido en varias ocasiones número uno Y se disfruta el liderazgo siempre En los últimos años con Roger Federer Y con Djokovic Este tenista español Está hoy de cumpleaños Hincha del Atlético de Madrid Y modelo también Aparte de ser un jugador de tenis Así es, Tommy También está de cumpleaños Raúl Castro Es un militar y político cubano Fue presidente del Consejo de Estado de Cuba Y del Consejo de Ministros Por tanto, presidente de Cuba Desde el 24 de febrero de 2008 Hasta el 18 de abril del 2018 También está de cumpleaños Imo Potts Creo que se pronuncia así Es una actriz y modelo británica Su primera aparición Fue en una película Como la niña Valerie Page En la película de 2006 B de Vendetta Y por último está cumpliendo años Julie Gadget Que es una actriz francesa Que ha trabajado en varias series de televisión Y en diversos largometrajes Ha sido la compañera sentimental De Frankos Holden Desde enero del 2014 Expresidente de Francia Bueno, ahí estaban los cumpleaños del día También tenemos una frase del día Como siempre, Saris Es la más juiciosa que se la aprende Entonces, a ver ¿Cuál es la frase del día, Saris? La frase es la siguiente Si la vida te da la oportunidad De seguir adelante Y hacer un nuevo comienzo ¿Por qué le temes a los errores Y a los fracasos? Saulo Cipriano Yo pensé que era Si la vida te da limones Aprende a hacer limones Saris, ¿con qué nos vamos? Bueno, Cami Hoy tenemos FM Mérides Y es que un día como hoy Se marcó el primer gol olímpico En un mundial Por un colombiano Marcos Kohl De 1962 Marcos Kohl Jugador de la Selección Colombia Marcó el primer gol olímpico De los mundiales en Chile 1962 Un gol olímpico Es aquel que se logra Durante un cobro de esquina Logrando que el balón Entre directamente En la portería del conflictante Sin que toque previamente A ningún otro jugador Y le tengo otro dato Nada más y nada menos Que se lo marcó Al mejor arquero del mundo En esa época Un arquero que le decían La araña negra Creo que era de la selección rusa Y imagínese Pues un colombiano Marcar el primer gol olímpico En los mundiales Y fuera de eso Al mejor arquero del mundo En esa época Vale la pena recordarlo, Cami Por eso lo trajimos hoy A tu punto de encuentro Y un día como hoy Fallece Esther Forero Esthercita Forero O la novia de Barranquilla Fue una cantante Y compositora colombiana Y empezó a cantar Desde los cuatro años de edad En las tertulias familiares Y teatros de su ciudad natal A los 14 años Se votó en la emisora La voz de Barranquilla Cuatro años más tarde Realizó giras Por todo el territorio colombiano Y en Bogotá Hizo actuaciones En la media torta Teatros Y emisoras radiales Falleció Un 3 de junio Del 2011 Caminamos entonces Con un pequeñísimo Corte de comerciales Y ya volvemos aquí A tu punto de encuentro Aquí nos vemos Atención distribuidores Constructores Mayoristas De Corbeles Tiene la solución Paredes 3D Ventas al por mayor De pisos Papel de colgadura Cielos falsos En PVC Calidad Garantía Responsabilidad Y cumplimiento Síguenos en Instagram Como De Corbeles 1 Teléfono 311-463-1748 Proteger la vida Depende de todos Usa el tapabocas Mantén la distancia Y sigue todos los protocolos De seguridad en el trabajo Cuidarte es cuidarnos Bueno y seguimos acá En tu punto de encuentro A esta hora de la mañana Camin Ahí estaban entonces Los comerciales Y hoy traemos Un tema muy importante Porque muchas personas Consideran Que de pronto Ir a terapia O ir a un psicólogo Está mal O eso Lo para los locos O para la gente enferma Pero Ana María Gutiérrez Viene a hablarnos De un tema muy importante ¿Cierto Camin? Sí Por acá mi casa Está un poco desordenada Y porque es el cumpleaños ¿De quién? Es el cumpleaños De tu hermanito Y tú también Ya cumpliste años Hace poquito ¿Cierto? Entonces Como trajimos Un inflable Para la sala Me tocó Sacar todo lo de la sala Y meterlo en los cuartos Y bueno Ya el niño se durmió En el inflable Y vea Está haciendo mala cara Que porque No se puede ir a brincar Con el niño Que estaba A la televisión Un ratito Y ya estuvimos brincando Bueno Saris Tenemos una invitada De nuestra semana Que es la psicóloga Ana María Gutiérrez Que nos va a hablar De algo muy interesante Que es el tabú Que tenemos las personas De ir al psicólogo Digo tenemos Porque yo soy una De las personas Que tiene como ese Pensamiento De que Si va al psicólogo Es porque estoy loco Porque tengo un problema gigante No Yo pienso que Hay muchas otras maneras En las que los psicólogos Lo pueden ayudar a uno No es Sinceramente tiene que estar Uno caído pues De la teja Como vienen por ahí Para que lo atiendan Entonces vamos a ver Que nos dice La psicóloga Ana María Gutiérrez De tabú De ir al psicólogo Hola Muy buen día para todos Mi nombre es Ana María Gutiérrez Psicóloga clínica Y que bueno Que nos podamos encontrar Nuevamente en este espacio El tema de hoy Es mitos de ir A terapia psicológica Y beneficios De asistir A un proceso Psicoterapéutico Nosotros En algún momento De la vida Hemos hecho chistes Acerca de la locura Y la psicología Como usted está loco Necesita psicólogo Si tú preguntas Sobre psicoterapia Las personas La mayoría de personas Va a decir Que solo van a psicoterapia Las personas que están locas O que tienen problemas Muy graves Entonces Este tipo de cosas Me motivaron A darles esta información El día de hoy Y a tomarlo como un tema Para el programa Porque quiero que quede Muy claro Y que entiendan Y que se acerquen Un poco más Al tema de la psicoterapia Hay muchos mitos callejeros Hay muchos comentarios Que pronto han hecho Que se estigmatice El tema de ir a psicoterapia Y por eso Muchas personas Que quieren asistir Que les gustaría Tener esa experiencia Que sienten Que en algún momento Lo han necesitado No van Simplemente porque Por el que dirán Porque socialmente Todavía no es muy aceptado El hecho de ir a terapia O creo que la palabra No es aceptado Sino más bien Estigmatizado Entonces creo que El hecho de yo decir Que voy a terapia Que pedí una cita Con el psicólogo Ya me etiqueta Como una enferma mental O como una persona Que tiene un problema severo ¿Cierto? Entonces voy a hablar De algunos de los mitos Más comunes Los que más he escuchado Preguntas frecuentes Que me han hecho Que también es curioso Y me motiva mucho A hablar de este tema Y cada que tengo La oportunidad Lo hago Porque quiero que la gente Se acerque más A la psicoterapia Y a los psicólogos De verdad que Cuando conozcan El proceso Van a pensar De una manera Totalmente distinta El primero Creo que es El que mencioné Anteriormente Y es que Muchas personas Creen que el hecho De ir a terapia Es solo para personas Con enfermedades mentales Graves Desde sus orígenes La psicología Se ha encargado De trabajar Con trastornos mentales Claro que sí Sin embargo También en la actualidad Sobre todo Estamos trabajando Temas cotidianos Creo que La psicoterapia Es muy importante Para la vida cotidiana Porque En este momento Y sobre todo En un mundo Occidental Que manejamos Tantas cosas Todo el tiempo Tantas carreras Familia Pareja Trabajo Estudio Entonces creo que Se acumulan Tantas cosas Y estamos dejando De lado Lo que sentimos Y estamos empezando A producir Más que sentir Estamos produciendo Entonces estamos Muy mecanizados Y estamos olvidando El tema sensible El tema humano Entonces Se acumulan Todas esas emociones Estamos reprimiendo Muchas emociones Y es necesario Y es necesario Encontrar Como ese equilibrio Y ese control De las emociones Que en algún momento Pueden explotar Y se convierte en estrés En ansiedad En depresión Y demás Entonces Creo que Debemos dejar de lado Ese pensamiento De que Ir a terapia Solo Si estoy muy mal Y Encargarnos De nuestros propios Asuntos Emocionales Encargarnos De De nosotros Mismos Ser responsables Con lo que sentimos Dejar Que fluyan Esos sentimientos Y esas emociones Y buscar ayuda Cuando la necesitamos Cierto También cuando Cuando tenemos Muchas ideas En la cabeza Que pensamos Que nuestra mente No descansa Que todo el tiempo Estoy pensando Y preocupándome Por un montón de cosas También sería Muy pertinente Y oportuno Buscar esa ayuda Y poder Descargar En alguien Que en este caso Sería el terapeuta Todo esto Que tenemos En la cabeza No sé si han visto Que hay Unas imágenes Muy bonitas Que representan Como el tema De psicoterapia Y paciente Psicoterapeuta Y paciente Donde La persona Tiene un nudo Y el psicoterapeuta Está desenredando Ese nudo Entonces creo Que así funciona Más o menos El proceso terapéutico Para que se hagan Una idea Otros mitos Dicen que Que el terapeuta Solo escucha Mientras tú hablas Tú hablas Y hablas Y el terapeuta Escucha Hay muchos tipos De terapias Y hay muchas herramientas Que utilizamos A la hora De hacer una intervención Psicológica Y creo que La escucha Es la principal Y es la base De todo Sin embargo También hacemos Intervenciones También Hacemos Cuestionamientos Ayudamos A encontrar Dentro de su discurso Respuestas Que tal vez En algún momento Usted no se ha No se ha dado cuenta No se ha enterado ¿Cierto? Entonces También creo Que es otro mito Que la gente piensa No, yo no voy a ir A terapia Porque no quiero Hablar de mis cosas Y la otra persona Ahí escuchando Y escuchando Sin decir nada ¿Cierto? Entonces creo Que debemos conocer Que hay muchos tipos De terapia Hay muchos Hay muchas corrientes Teóricas Hay muchas maneras De comenzar El proceso terapéutico Que lo vamos Explorando en el camino Entonces la invitación Es para que Para que se arriesguen Para que lo hagan Sé que muchas personas Han querido comenzar Su proceso terapéutico Y creo que Qué mejor momento Que este En el que tenemos Mucho más tiempo Para pensar Para reflexionar Otro de los mitos Y considero Uno de los más significativos Es que muchas personas Dicen Que el psicólogo No les sirvió Para nada Y se ha vuelto Se ha generalizado Muchas personas dicen No, es que el psicólogo No sirve para nada Yo no creo En los psicólogos Y es un comentario Muy común De hecho Lo he escuchado Muchas veces Y siempre me preguntan Ustedes ¿Qué es lo que hacen? Es que Yo no creo En los psicólogos Siento que no sirven Para nada La mayoría De las personas Que dicen Ese tipo de cosas Es porque nunca Terminaron Un proceso terapéutico Nunca Hicieron un proceso Completo Nunca se comprometieron Ni tuvieron la responsabilidad De hacerse cargo De sus propios asuntos Dentro del proceso De terapia Entonces Más allá De lo que puede hacer El psicólogo Más allá Del tipo De terapia De cómo se dieron Las cosas Durante el proceso Es que Pongamos De nuestra parte Y estemos comprometidos Con nuestro proceso Porque También he escuchado Mucho que dicen Es que Ese psicólogo No me dijo nada Yo fui Y él no me dijo nada O sea Yo no sé qué hacer No me dio ningún consejo Entonces también quiero Que sepan Que un psicólogo No es un consejero Un psicólogo No va consejos Sobre cómo vivir O qué debes hacer Somos Somos guías Somos acompañantes Acompañamos En el proceso De encontrarse a sí mismo De mirar hacia adentro De reconocer Sus asuntos Que De pronto Están haciendo Mucho ruido En nuestra intimidad Están haciendo Demasiado ruido Y Pensamos que ya no tenemos Control de nuestras emociones Ni de nuestros pensamientos Entonces Ir a terapia Y Es beneficioso En la manera en que Tú te comprometes Con tu proceso Y te hace responsable Aquí nos vemos Bueno Yo sigo desde Este Yo sigo desde Este despelote Vea A mi casa Por allí está mi novia Y mi bebé Que está en el hospital Que quedó dormido En el En el inflable Sari Tenemos un video Súper chévere De amigos ¿Cierto? Súper divertido Así es Cabo misor Unos amigos Que están Pues como En el medio De un juego De peinbol Entonces vamos a ver El video Que nos compartes De producción Y ya regresamos Aquí a Tu Monta de Encuentro Aquí nos vemos Súper ¡Suscríbete al canal! ¡Oh mi...! ¡Please hit someone! ¡Eh! ¡Eh! ¿Estás listo? ¡Yolio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yolio! ¡Aquí nos vemos! ¿Estás bien hermano? ¡Aquí nos vemos! Atención distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles viene la solución. Paredes 3D. Ventas al por mayor de pisos. Papel de colgadura. Cielos falsos en PVC. Calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como decorbeles1, teléfono 311-463-1748. Proteger la vida depende de todos. Usa el tapabocas. Mantén la distancia. Y sigue todos los protocolos de seguridad en el trabajo. Cuidarte es cuidarnos. Aquí nos vemos. Bueno, hemos llegado al final de este episodio de Tu Punto de Encuentro. Recuerden que estamos haciéndolo de 30 minutos porque estamos haciendo teletrabajo, como lo indica la norma, desde nuestras casas, haciéndole caso al gobierno, al Ministerio de Salud. De hecho, pues miren, mi hijo está cumpliendo años y no pudimos ir a hacerle una fiesta, pero entonces la fiesta la hacemos acá nosotros solitos y la trasladamos hasta acá. La recomendación para todos los que no tienen que salir a trabajar, pues por favor que se queden en sus casas, porque esto en cualquier momento se puede armar un pico muy alto y ahí es donde las cosas se van a complicar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba M Tu Punto de Encuentro, a Saris como arroba Sara García Calle, a mí como arroba Camilo Granados y para que siga el canal CNC como arroba CNC Medellín. Así es, Camio. Ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Nos vamos a despedir con tres cositas que van a pasar así seguintas pues para que sigamos como en nuestras labores. Y es que yo no sé si usted se da cuenta que Greicy le hizo una broma a Meg Bahia mientras jugaba un videojuego, entonces vamos a ver el video. Y hoy también tenemos saludos de David Gómez y... ¡Sali! Hola. David Gómez, imagínate que yo cuando trabajé en un canal que se llama Mate el Humor, David trabajaba con nosotros. Él toda su vida fue trovador, lo llamaban Barrilete, un excelente trovador, un man súper rápido para pensar con las rimas, un estilo súper súper chévere y él hacía unos programas con nosotros. Ya después fundó la agrupación Zaparrancho, que es una agrupación de música como tropical, punk, rock, eso tiene de todo. Y la fundó acá en Medellín con su compañero Mincho y bueno, ya no es Barrilete y Mincho, sino David Gómez y todo ese combo de Zaparrancho y traen un saludo y nuevo lanzamiento, ¿cierto? Así es Cami, nos vamos entonces con estos dos videitos. Nosotros nos vemos mañana aquí en tu punto de encuentro a las 10 de la mañana. Chao. 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 Pero porque se parece tan bravo o se vio? Sí, sí, es Cami. Porque sonríes y está p***ísimo. Obvio, sí. Y porque sonríes y entonces está bravo. Yo soy David de Zaparrancho, quiero enviar un saludo a toda la gente de tu punto de encuentro del canal CNC en Medellín e invitarlos a que vean el documental Making of Setenota de Zaparrancho. Un documental donde recogemos las experiencias dentro del estudio de grabación con Fruco, con Fernando González, con Fernandito Pavón, con Carlos Piña, con Dorisala, la reina de la cumbia y con todos los locos del rancho. Está buenísimo y lo pueden ver aquí. Nos vemos, tu punto de encuentro y en el rancho, Zaparrancho. Un lugar o mejor del entretenimiento. Aquí nos vemos.